Buenas tardes y bienvenido a nuestro segundo clase de programación en Python. Recuerdas que la semana pasada aprendimos algunos de los comandos aritméticos. Aprendimos cómo usar el ambiente interactivo de Python 2 y de Python 3. Y vamos a continuar ahora con otros tipos de comandos. Entonces, vamos a la página web de linuxcabal.org, donde podemos elegir la liga de Wikicabal. O puede ir directamente a wiki.cabal.omx, sirve también. Bien. Allá vamos a elegir la liga de cursos. Y en cursos vamos en la liga de curso de programación en Python. Y puede ver que tenemos muchos otros cursos también. Bien. Entonces, tuvimos una pequeña plática acerca de Python, las diferentes implementaciones de J-Python y C-Python y PyPy. Y tuvimos definiciones y palabras reservadas y tipos de datos. Y recuerda a ustedes que conocen Python 2, que tiene menos tipos de datos en Python 3. Eliminamos float y todo es double ahora. Y finalmente, a la fin de curso, tuvimos en el interpretador los operadores de más, de subtracción, multiplicación, de división. El operador de módulo, de exponente y el operador de floor division. Entonces, este fue el fin de curso de la semana pasada. Y es el video para ustedes que quieren revisarle. Ahora vamos a irnos a ejemplos de operaciones de comparación. Y también vamos a usar el ambiente interactivo de Python. Recuerda que el ambiente interactivo es para probar cosas. No es un lugar a desarrollar, pero para mostrar a los operadores, él sirve bien para nosotros. Y cuando estamos listos actualmente a desarrollar un poco con Hola Mundo o cualquier, vamos actualmente a escribir scripts. Entonces, depende a qué versión de Python está el default, porque en mi sistema, Python 2 está el default. Si escribe solamente Python, él me va a darme un interpretador de Python 2.7. Pero esta clase no es de Python 2.7. Entonces, yo no quiero esta. Entonces, es necesario especificar que quiero Python 3.7. Y él me da un interpretador diferente. Entonces, depende de tu sistema. ¿Qué comando vas a usar para obtener el interpretador de Python, el ambiente interactivo? Recuerda que no puedes guardar tu trabajo aquí solamente para probar. Solamente para ver qué pasa si. Pero no es un lugar a desarrollar. Pero para nosotros sirve bien para ver nuestros operadores de comparación. Para ver si una cosa, qué tipo de relación tiene una cosa a otra cosa. Y por eso podemos hacer algunos tipos de decisiones más tarde. Entonces, nuestro primer operador de comparación es el operador para ver si dos cosas son iguales. No usamos igual simple. Igual simple es el operador de asignación. Entonces, todo el tiempo es verdad. Usamos dos iguales juntos para preguntar si una cosa es igual a otra cosa. Igual, igual, igual. Tenemos también el operador no está igual. Bang, igual. Recuerda, en Unix, la exclamación se llama en bang. Que normalmente es un operador de negación que dice no es. Y en este caso, igual. Después, tenemos solamente en Python 2, el operador menor que, mayor que. Que no sirve en Python 3. Está eliminado. Está eliminado. Es otra manera en Python 2 a decir no está igual. Pero en 3 no sirve él. Va a darte un error. En 2 sirve. Entonces, si estás migrando código de 2 a 3, precaución, él va a morderte. Y sería necesario traducirle a él. Tenemos nuestro operador a verificar si una cosa es mayor que. Con solamente un signo de mayor. O si una cosa es menor que. Con el signo de menor. O si una cosa es mayor que o igual. Entonces, los dos. Si él está igual y si es mayor que es verdad en este caso. O aquí, menor que o igual. Entonces, los son nuestros operadores de comparación. Regresamos a nuestra tabla de precedencia aquí. Y vamos a ver que mayor que, no, no es mayor que, disculpa. Aquí. Menor que o igual. Menor que, mayor que, mayor que o igual. Tiene. Menor que, menos precedencia de multiplicación, división, módulo, floor division. Menor, menos precedencia de adición o de sustracción. Pensaba que lo corriges. Es necesario corrigirle. Entonces, en la tabla de precedencia, los operadores tienen menor precedencia de los operadores matemática, aritmética. Y los operadores que son de comparación también tienen menor que estos de comparación. Entonces, es necesario consultar a la tabla de precedencia cuando tiene un montón de diferentes operadores a ver qué operadores deben resolver antes de quién. Otra vez, va a darte resultados que son diferentes del lenguaje va a darte. Entonces, debe consultar a la tabla de precedencia. Las buenas noticias es que es casi parecido, casi mismo de otros lenguajes. Pero recuerda que tenemos operadores nuevos aquí que no existen en otros lenguajes, como floor division, como exponente. Entonces, es porque tenemos aquí la lista de precedencia de operadores. Entonces, regresamos aquí a ver nuestros operadores de comparación en acción. Entonces, vamos a iniciar para asignar a la variable a el valor 21. Entonces, recuerda que es un variable como en otros lenguajes, es solamente un lugar en memoria que podemos acceder por un nombre. En este caso, el nombre de este lugar en memoria donde vamos a guardar 21, que es un entero, se llama A. Puede ser lechuga, puede ser cualquier nombre legal. El nombre legal de una variable no inicia con un número, inicia con una letra y no tiene algunos operadores especiales en el mitad de su nombre. Vamos también a asignar a otra variable que se llama B, el valor 10. Entonces, y él nos da un error, ¿por qué? Porque tuvimos un espacio antes. Entonces, vamos a reescribirle sin el espacio. Vamos a ver más tarde que espacios son críticas en el lenguaje de Python. Entonces, es porque no están permitidos espacios erróneos al inicio de cosas. Tiene significado muy importante espacios que vamos a ver más tarde. Entonces, otra vez, sin el espacio no tenemos un error. Y tenemos asignado a A21 y a B, el entero 10. B es un lugar en memoria que podemos acceder por su nombre. Porque él tiene el nombre B ahora. Bueno, qué bueno. Y recuerda que hasta el punto que cambiamos esta o hasta el punto que cerramos el ambiente interactivo, él va a recordar los valores. O si los cambiamos, él va a recordar los valores cambiados. Entonces, para ver el operador de igualidad, vamos a decir A, igual, igual a B. Él debe darnos un resultado de qué tipo? ¿Booleano? 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 Entonces, verdad o falso. ¿Recuerdas que en Python, cero o null es falso y todo más que puede imaginar es verdad? ¿Recuerdas que si queremos asignar el valor null a un variable, podemos usar dos comillas simples sin espacio en el mitad, dos comillas dobles sin espacio en el mitad, o la palabra NUN con mayúscula N. Entonces, aquí donde estamos diciendo A, igual, igual a B, debe decirnos falso, ¿verdad? Porque 21 no es igual, igual a 10. Falso. ¿Qué pasa si decimos esto sin espacios? No problema. Pero, más leíble en esta manera. Pero esta depende a el estilo que ustedes van a desarrollar. Si decimos aquí, A no es igual a B. Debe decir verdad. ¿Verdad? Él dice, Tienen espacio. ¿De dónde ven ese espacio? Precaución con tus espacios. Y él dice, ¿Verdad? A no es igual a B. Si usamos la manera de Python 2 a decir que A no es igual a B, Él dice, Es un error de sintaxis. Que se está. Pero, si abrimos Python 2, y si en Python 2 decimos que B es igual a 10, y A es igual a 21, y si decimos A no es igual a B, como decimos en 3, él dice, Es verdad. Pero, podemos decir, Es, Ups, Esta. Y también, pero se eliminó totalmente este operador en 3. Lo vi aquí. Dice, Error de sintaxis. ¿Qué es esta? Sirve en 2, no sirve en 3. Me voy a quitarme del ambiente de 2, me voy a regresarme en 3, y podemos continuar. ¿Preguntas? Aún. ¿No? Ok. Entonces, ¿Por qué salimos, perdimos nuestros valores? Entonces, debemos reiniciar nuestra B, debemos reiniciar nuestra A, y podemos continuar. So, tenemos aquí, que A es menor que B. No pienso, parece a mí, que A es mayor que B. So, espero que va a decirnos falso. Pero, lo vi que en el ejemplo, está escrito, con esta. Y también, falso. Recuerdas que, paréntesis en nuestra tabla de presidencia, tiene más presidencia de todo. Entonces, si ponemos algo con menor presidencia adentro de paréntesis, él va a levantar su presidencia a mayor que todo más. Entonces, no es problema ponerle, si quieres asegurar que la gente sabe qué estás diciendo, cómo va a agrupear, y qué presidencia vas a darle, puede ponerle en paréntesis, pero recuerdas que esta va a cambiar su presidencia, va a cambiar su presidencia, pero cuando es el solo comando, es relevante. Ok, aquí vamos a decir, A es mayor que B. So, 21 es mayor que 10. Parece que sí. Y él dice, ¿por qué tiene indentación? Ups, el espacio vas a morderte, es muy sensible. Él dice, ok, A es mayor que B, y también podemos ponerle en paréntesis si queremos con el conocimiento que estamos levantando su presidencia normal, pero porque él está la sola operación en la línea, pero levante. aquí vamos a explorar el operador menor que o igual. Menor que o igual. o igual. Él dice, A es menor que o igual a B. So, 10 es menor que o igual a 21. Es menor que, entonces, esto es verdad. Y vimos que los paréntesis son irrelevantes, pero no agregan espacio en la mitad del operador. ahora vas a darte un error de sintaxe. ¿Qué es esta? ¿Qué quieres? Menor que o igual. Uno o el otro. Son pegados. Es un operador. Continuamos. Preguntas. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí, ¿verdad? vamos a decir B es menor que o igual a A. ¿Qué es B? B, 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 B. 10, oh, es el que tuvimos. No. Oh, B es menor yo no entiendo. Oh, sí, sí, anteriormente fue falso. Ok. So, B es menor que 10 es menor que o igual a 21. Es verdad. Y cuando lo decimos A menor que o igual a D, eso fue falso. Sí. Ok. si decimos C es igual a A, es legal. Él dice, ok. Entonces, si decimos A es menor que o igual a C, debe ser verdad también con igual. Entonces, sirve como mayor que igual, menor que igual, mayor que, menor que, o igual, igual en otros lenguajes. Sí. Sirve lo mismo. Y el resultado es booleano. bueno. Entonces, puede usarle más tarde cuando aprendimos cómo a crear decisiones. So, preguntas de nuestros operadores de comparación. ¿Todo bien? Sí. Ok. So, vamos a continuar con nuestros operadores de asignación. Aprendimos un operador de asignación, vamos a ver qué son otros. Conocemos él porque lo usamos muchas veces aún. Pero, es otra aquí, más igual, menos igual, no sé cómo dice esto en español, por igual, multiplicar igual, ¿cómo dice? Multiplicar igual. Multiplicar igual, división igual, módulo igual, exponente igual, flor de visión igual, son todos operadores de asignación. Ellos van a asignar o reasignar a una variable, un valor. No son por comparar, son para asignar. Entonces, cuando usamos más igual, vamos a ver, son las definiciones y vamos a verla en acción. entonces, aquí vamos a asignar a el variable x el valor 4. Y él dice, oh, ok. Ahora vamos a aprender un operador, no, actualmente, pienso que en 3 se cambió a una función. esta debe, pienso en 3 se cambió a una función. En 3, print fue un operador, parte del lenguaje, y yo pienso que en 3 se cambió a una función. Pero, se usa print para escribir algo a standard out. Standard out es un dispositivo en tu compu que normalmente es la pantalla. Pero, podemos redireccionarle a un archivo o a otro dispositivo. Pero, normalmente, tu standard out es tu pantalla. Allá. Y, print va a escribir a standard out algo. So, vamos a aprender cómo usar print en nuestra curso, en esta parte del curso de operadores de asignación también. So, aquí tenemos print porque es una función, es mandatorio a poner los argumentos de print dentro de paréntesis. Esto va a morderte porque en dos fue un operador, los paréntesis fueron opcional, no fue necesario ponerle. Entonces, si están ustedes migrando código de dos a tres, casi todo tus prints va a darte un error. ¿Por qué? Probablemente no los escriben con paréntesis porque fueron operadores, no fue necesario usar paréntesis, pero ahora en tres print es una función. Entonces, los paréntesis son mandatorios, si no lo tiene, él va a darte un error, es diferente de dos. Entonces, vamos a examinar bien qué dice esto, tal vez. Hola, gracias, aquí, print y sus argumentos adentro de paréntesis. Este print tiene dos argumentos. El primer argumento es literal adentro de comillas que dice valor de x es, el segundo argumento es x. Entonces, en este caso, en Python, print va a escribir literalmente valor de x es, y mira, no es un espacio. Pero después de su primer argumento, él va a agregar por automático en espacio, y ahora él va a imprimir x, que es un variable, un lugar en memoria, que tiene el entero cuatro asignado. Entonces, al fin de cuenta, este debe poner a la pantalla valor de x es espacio x, porque print va a agregar el espacio adentro de los argumentos. Y mira, entonces, si lo escribimos nosotros con un espacio, va a darnos dos espacios. Si queremos solo uno, ya. So, es una manera que podemos usar print para imprimir argumento uno, coma, argumento dos. Y él va a escribir argumento uno, él va a poner un espacio, y va a escribir argumento dos, espacio, y si tiene coma y más argumentos, argumento tres, espacio, cuatro, espacio, adagnozio, muchos argumentos, si quieres. es una manera de escribir print. Entonces, ahora podemos verificar que si x es cuatro, como asignamos. Qué bueno. Entonces, vamos a escribir x más igual cuatro, y vas a ver en nuestra tabla de precedencia, debe consultar a la tabla de precedencia, si él está juntos con otros operadores para decidir cuándo vas a evaluarle, porque tiene precedencia diferente de multiplicación o de adición o de otros operadores de asignación, debe consultar a la tabla de precedencia, aquí es la sola operación en la línea, entonces, es relevante. Entonces, cuando escribimos x más igual cuatro, él va a decir a la valor x que está aquí, cuatro, agrega cuatro más, entonces, él va a cambiar el valor de x a ocho, él no va a decirte, pero, esta es una operación que él va a usar el valor de x, vas a usar adición con cuatro para reasignar a x el valor nuevo, el resultado, que fue x ocho, después, vamos a usar nuestro print, otra vez, el mismo print anterior, y actualmente puede usar tus flechas arriba para reobtenerle, so, el mismo comando anterior, ahora va a decirnos que x es ocho, se cambió, se cambió, entonces, es un operador de asignación, es destructivo, precaución, preguntas, como otro lenguaje, más igual, como C, como PHP, entonces, aquí, sin cambiar a nada, vamos a escribir, x menos igual cuatro, que dice, al valor de x que tiene ahora, que es ocho, sustraje, ¿correcto? sustraje, cuatro, entonces, debe regresarnos al valor original de cuatro, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, si usamos nuestro argumento, nuestra función print, con valor de x es x, debe decirnos ahora que se regresó a cuatro, y sí, entonces, menos igual, menos igual, otra vez, es destructivo, va a asignar un valor diferente a x, pregunta, continuamos, aquí vamos a decir, x multiplicado igual, multiplicación igual, veinticuatro, wow, entonces, él dice, al valor de x ahora que es cuatro, multiplique, 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 es como dice esto, multiplícale, por veinticuatro, entonces, debemos ver que seis, noventa y seis, ¿verdad? pienso, vamos a ver, so, él dice, x, que es cuatro, multiplica, por veinticuatro, asigna a x, multiplicación igual, y usamos nuestro print otra vez, y vamos a ver que ahora x está noventa y seis, multiplicación igual, preguntas, no, continuamos, con división igual, so, vamos a decir, x divide igual veinticuatro, entonces, x que está ahora noventa y seis, si le dividimos por veinticuatro, debemos darnos un resultado de, ¿qué? Cuatro, ¿verdad? O ocho, no cuatro, vamos a ver, ups, espacio, muy sensible a espacios, y vamos a ver por qué más tarde, muy importante, entonces, con nuestra aparación, función, de print, no es un aparador más, podemos ver que x ahora es no solamente cuatro, es cuatro punto cero, entonces, se cambió su tipo de variable entero a doble, que vimos anteriormente, cuando tuvimos, por ejemplo, seis, divide por tres, él nos da todo el tiempo división, un resultado doble, y vimos que si no queremos un resultado doble, lo vimos en el curso anterior, no existe en Python en cast, como en C, no puede poner en cast, pero existe una función, int, y puede pasar el argumento de tu división a int, que es una función que va a traducir el resultado a entero, que es como cast en otro lenguaje, entonces, lo mismo aquí, donde tenemos x división igual 24, si lo queremos esta, ah, esta sería difícil, podemos ponerla dentro de un int, y él va cambiar su resultado natural de un doble a un entero, pero cualquier operación de división o división igual, va a darte un resultado de un doble, es relevante si tiene partes decimales o no. Continuamos, preguntas, no, preguntas, que fue la otra 24, 24, él, ok, dice multiplicar igual, pero, yo no veo multiplicar igual aquí, yo veo división igual, ok, so, esto está escrito mal, me voy a corregir más tarde, debe decir, división igual, dividir igual otra vez, para mostrarte que, ahora, x es 4.0, ¿verdad? Si tenemos x, que es 4.0, divide igual por 3, ups, es una asignación, y si usamos nuestra print, para decirte que el resultado es 1.33333333333, hasta el fin del mundo, o en Python, hasta el fin de su precisión declarada, o su precisión de default, que es mucho precisión, y esto debemos, o podemos reescribir, dame un segundo, por favor, otra vez, me voy a olvidar ok vamos otra vez a cursos y vamos otra vez a Python y vamos otra vez a operadores de asignación y vamos otra vez a aquí para escribir dividir divisione cual divisione cual bueno y vamos a guardarle ok y vimos aquí que esto debe decir divisione cual también me voy a dividir divisione cual igual ok que bueno gracias por tu paciencia continuamos el operador módulo igual módulo igual lo vimos en el curso la semana pasada que el módulo va a darte el parte decimal que está el resultado de un división entonces entonces si vamos a dividir un número por otro número si tiene partes extra que no puede dividir es el módulo entonces aquí nuestra x ahora es 1.3 si vamos a decir división igual o módulo igual 3 entonces entonces cual es todo porque el no puede dividirse y mira eso es es el parte que restrante es la palabra correcto después de dividir 1.33 al finitón por 3 es la parte restrante que es todo mejor a verle pienso con el número más grande ah mira aquí vamos a verle otra vez no no vamos a verle otra vez pero pienso que si oh yo veo aquí olvidé reasignar es porque ok mira voy a asignar a 4 a x sin un espacio el valor 4 y después me voy a x módulo igual 3 y esta vez debe darnos un restrante de 1 después de dividir 4 por 3 el restrante es 1 vamos a ver si ok preguntas a módulo igual él va a obtener el restrante y asignarle a la variable la variable entonces aquí vamos a usar nuestro operador de exponente pero no va a darnos pero no va a darnos oh antes ok gracias antes vamos a asignar a x4 otra vez sin caracteres erróneos y vamos a usar nuestro operador exponente entonces esta dice 4 al poder de 4 que es muy grande es 4 por 4 es 16 por 4 es algo por 4 es pienso 256 vamos a ver si 256 entonces es lo mismo a decir 4 4 por 4 por 4 por 4 4 exponente 4 es lo mismo a decir esta que es 256 es correcto es correcto a decir 4 al poder de 4 perdón 4 a la 4 es 4 elevado a la 4 potencia 4 elevado a la 4 potencia no puede decir solamente 4 al poder de 4 también oh si puede decir es legal la gente me entiende cuando dice esta es español correcto ok bueno más fácil 4 al poder de 4 es el operador wow es la combinación del operador exponente y el operador asignación entonces exponente asignación vas a calcular el valor y asignarle a el x destruyendo cualquier valor tuvo este x esto es importante recordar el va a destruir los valores del original son preguntas y ahora vamos a ver el operador flor division igual entonces cuando escribimos x sin un espacio al inicio flor division igual 17 x es 256 podemos dividirle por 17 no sé algunas veces y el va a darnos el restante el modulo puede darnos el restante pero si no queremos el restante si queremos solamente la parte entera es el floor division entonces 15 y cuál es 15 por 17 grande 255 entonces el modulo de esta operación fue uno verdad so el floor division fue la parte entera que podemos dividir un número por otro y el modulo fue el restante que bueno entonces floor division igual so preguntas the floor division entonces son ejemplos de nuestros operadores de asignación y después de verle podemos regresar aquí a nuestra tabla de precedencia y a ver que algunos tienen diferentes precedencias de otros exponenciación tiene muy alto muy muy alto precisión solamente paréntesis tiene más precedencia tiene mucha precedencia exponenciación mírale y después donde son aquí modula no exponencia exponente igual él tuvo mucho menos precedencia y pero todos estos tuvieron más que o no es coma ok disculpa todos estos tienen el mismo precedencia so tu igual ah ah si porque igual normalmente tiene casi menor precedencia que pueden imaginar tiene muy poco precedencia asignación porque antes de asignar algo es mejor resolver todo más y después podemos asignar es porque tiene mucho menos precisión asignaciones y todos los diferentes operadores de asignación igual módulo igual división igual multiplicación igual menos igual más igual multiplicación igual y exponencial exponenciación igual todo tiene la misma precedencia que es muy bajo y si tenemos más de uno yo no puedo imaginar que tenemos más de uno de los operadores en solo una ecuación tal vez pero yo no puedo verlo en mi mente pero la tabla de precedencia va a decirte cómo y cuándo a resolver los operadores muy importante so vimos nuestros operadores de asignación nuestros operadores de comparación tenemos tiempo a ver nuestros operadores de bitwise no sé no sé no sé si yo pienso so bitwise operadores es cuando estamos usando el número en su forma guardado que son unos y ceros en memoria cuando python nos dice que x es cual 10 él no guardó 10 en memoria él guardó en memoria 1 0 1 0 él no guardió 10 todo en memoria está guardado en binario y operadores bitwise ellos saben cómo manipular valores en memoria que son binarios so tenemos nuestros bitwise operadores entonces tenemos el bitwise operador or el bitwise operador and el bitwise operador x x or esto es diferente de otros lenguajes en otros lenguajes esta es el operador not pero aquí es el operador bitwise x or precaución esta es el bitwise not el tilde que se usa en otros lenguajes también por el bitwise not el tilde y tenemos el shift izquierda y el shift derecha son nuestros operadores bitwise so vamos a ver como sirven so antes de todo vamos a hacer asignaciones vamos a asignar a a el valor 60 vamos a asignar a b el valor 13 y vamos a asignar a c el valor cero ok y vimos que él va recordar los valores hasta el punto que salimos o los cambiamos so aquí ah tenemos en ecuación con más de un operador que operador tiene precedencia aquí tenemos el operador de asignación y tenemos el operador de bitwise and bitwise and todo el tiempo tiene más precedencia de asignación recuerdas asignación tiene muy poco muy muy poco precedencia entonces vamos a evaluar esta antes de esta entonces a bitwise b hmm so recuerdas nuestra recuerdas nuestra función bin y vamos a poner a para ver como se escribe en binario 60 ok y vamos a escribir b para ver como se escribe en binario que número 13 después tuvimos c igual a and b entonces a and b la manera que sirve and es cuando tenemos dos o más valores a and si todos son verdad el and es verdad si uno o más son falso el and es falso el and está verdad sólo cuando todo está verdad entonces la manera que sirve aquí es que vamos a and esta con esta entonces uno and cero 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 and cero cero uno and uno 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 and uno 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 and nada cero falso uno and cero falso entonces el resultado debe ser uno uno cero cero que es el número que es el número decimal seis doce 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 oh si ocho cuatro verdad doce pendejo al teclado aquí entonces fue necesario and este valor con este valor y porque uno no es verdad todo es falso después and este valor con este valor otra vez falso después este valor con este valor ah uno después este valor con este valor otra vez uno y después los dos contra no tenemos no tenemos una ya allá falso entonces el resultado sería esta que so bitwise and si tuvimos tres valores a and lo mismo premier segundo tercer si uno es cero todo es cero o si tuvimos veinte vas a and cada uno de los veinte si uno es cero y una cosa importante especialmente si vas a construir cuando estamos usando and el va a evaluar hasta el punto que el encuentra el premier cero después no es razón a continuar la evaluación no va a cambiar nada es falso verdad entonces para optimizar tu código cuando están ustedes construyendo and debe construir lo que pienses que vas a darte un cero antes de todo para eliminar operaciones rápidas porque el premier que el encuentra en and que es cero el no es necesario continuar es relevante que sigue todo es cero y el va a ir al segundo bit y el esta evaluando bit por bit son preguntas estamos felices que bueno continuamos oh y aquí oh que bueno y aquí lo escribimos en esta manera print que es una función entonces mandatorio abre la paréntesis y cérale y vamos a escribir espacio a es primer argumento coma antes del segundo argumento va a poner automáticamente un espacio entonces espacio y a que es 60 coma por otro argumento entonces va a poner otro espacio y bien y es una función entonces paréntesis y argumento 60 para decirnos que no se permite espacios erróneos sólo te dice que a es 60 que está escrito con esta y lo pusimos también lo puse de otra manera pero puedo reescribir por B y después es es una cosa nueva es una cosa nueva de print que es muy importante so mira esta print tenemos nuestros valores A B y C y aquí estamos usando print a escribir espacio C es y el valor de C que es cero y después mira esta bin A and B vamos a enviar A con como argumento a la función bin una operación entonces vamos a resolver la operación que sabemos va a darnos 12 y después vamos a pasar el 12 a la función bin y esto vamos a pasar por el tercer argumento a print muy parecido de C puede usar el resultado de un argumento como un como una parámetro o argumento de una función no problema y puede usar esta por argumento de otra función no problema es un ejemplo donde estamos enviando una operación por argumento a una función y estamos imprimiendo una función total su resultado como argumento a otra función print como PHP como C vamos a ver nuestra bitwise or el bitwise or se escribe con un signo de pipe entonces donde inicia esta parece que no vamos a cambiar algo entonces estamos aquí y vamos a decir C igual A or B ok no lo cambiamos A ni cambiamos B entonces cual es A yo no recuerdo A es 60 B es 13 entonces cuando escribimos C igual A or B va a darnos algún valor oh que bueno mira lo tenemos aquí escrito A y B entonces podemos or los bits entonces or sirve que cuando estamos or dos o más cosas si uno o más de las cosas es verdad todo el or es verdad entonces en el proceso de evaluar dos o más el primer uno que se encuentra es el último que es necesario evaluar porque es la decisión es verdad encuentra uno uno es verdad entonces aquí vamos a bitwise or esta con esta y tenemos oh verdad vamos a bitwise or esta ups con esta oh falso vamos a bitwise or esta con esta que no fue necesario bitwise or esta oh es uno no es necesario bitwise es verdad no es necesario ver con quien es bitwise or es verdad fin de evaluación vamos a bitwise or esta ah fin de evaluación es verdad vamos a bitwise or esta ah fin de evaluación es verdad y vamos a bitwise or esta ah fin de evaluación es verdad entonces el resultado de nuestra evaluación es uno 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 cero uno entonces vamos a ver so vamos escribir no aquí vamos escribir esto otra vez vamos a remover el espacio so print es una función entonces se termina aquí tiene un argumento dos argumentos tres argumentos sabemos que el va a separar cada uno de sus argumentos con un espacio so el va a imprimir espacio se es fin de argumento vas a agregar un espacio se que es que cero y va a agregar un espacio porque es fin de argumento y aquí otra vez vamos a enviar un expresión como argumento a la función como argumento a la función print y espero que va a decirnos trece no sesenta y uno oh si verdad sesenta y uno verdad porque es uno que es que treinta y dos dieciséis ocho cuatro cero uno y entonces que decimos treinta y dos más donde es mi más algo robo mi más ninguna sale dieciséis más ocho más cuatro más uno verdad sesenta y uno so estamos en acuerdo so bitwise or bitwise or porque usamos bitwise or y bitwise and en un entero en una máquina de sesenta y cuatro bits son sesenta y cuatro bits podemos si queremos guardar sesenta y cuatro diferentes estados en él y adquirir el estado o los estados para or o and un número contra él a verle entonces podemos en un entero guardar muchas cosas y con bitwise operadores podemos manipularle una a la vez o verle una a la vez o dos más a la vez es muy bueno entonces tiene razón por muchas cosas bitwise or y finalmente por ahora vamos a ver el bitwise not entonces aquí vamos a asignar a una variable y esta vez el variable tiene un nombre más largo se llama val con mayúscula v v muy importante python está sensible a mayúsculas y minúsculas entonces cuando escribimos val él nos dice dos cuarenta y nueve pero si escribimos val él dice ah que se está yo no lo conozco él él está sensible entonces nuestra variable se llama val con mayúscula v y vamos a escribir otra asignación que es muy divertida vamos a decir not val igual tilde val entonces tenemos una variable que se llama not val y él tiene el bitwise not valor de val en él so cuál es el bitwise not valor de val val vamos a ver vamos a ver cómo se escribe val en binario en memoria se escribe con esta en memoria entonces el bitwise not de esta es cero uno uno cero 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 que fácil entonces él tiene un dos y un cuatro son seis ¿verdad? el bitwise not aquí the val in not val debe ser seis entonces ¿dónde vamos a escribir esto? aquí me voy a print o solamente sí me voy a print la función y voy a escribir con palabras qué bonito not val igual fin de argumento coma y voy a poner el valor not val y él dice ¿ah? no entiendo no entiendo so oh pero ¿por qué? ¿por qué en memoria se escribe el valor otra vez el valor en memoria val está escrito cero b uno 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 todo esto pero tengo un sistema de 64 bits entonces cuando se escribe en memoria él tiene que se llama leading zeros para hacer un entero de 64 bits entonces cuando le da el not él se fue a cambiar a su primer valor antes que es en cero a uno y él me da algo muy curioso entonces cuando regresamos en la semana próxima debemos investigar qué pasa con esta porque no es qué pensamos es muy diferente cómo podemos usarla cómo podemos actualmente utilizarla porque pensamos que debemos obtener y qué está actualmente diciendo entonces por ahora vamos a terminar con nuestra bitwise and or y ex or y lo vi que es algo curioso con not que debemos investigar preguntas ok entonces cuando regresamos vamos a continuar con not y después vamos a ver bitwise shift gracias gracias ¡Gracias!